Oh, no es verdad Es solo un cuento Que me inventé Pasado el tiempo No es verdad Es solo un cuento Que me inventé Pa' no tenerte libre Dime Si me quedo o me voy Si está bien a donde estoy Este limbo me hace mal Siento Y me hago cargo del dolor Ya no tengo más rencor Solo tengo el cuento Oh, no es verdad Es solo un cuento Que me inventé Pasado el tiempo Oh, no es verdad No es verdad Es solo un cuento Que me inventé Pa' no tenerte lejos Ya no, 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 ya De tenerte lejos, ya no doy, ya no doy, de tenerte lejos, ya no doy, ya no doy, de tenerte lejos, no es verdad, es solo un cuento que me inventé. Pa' no tenerte lejos.